Si quieres conocer qué propone la exposición Picasso, la gran transformación, y quieres ver y escuchar las confesiones de las obras Desnudo Santado, Desnudo de la Jarra, Mujer Peinándose, Joven de Goso y más, del pintor español Pablo Picasso, y además quieres conocer algo del Museo Reina Sofía, quédate a ver esta cápsula de nuestro canal Confesiones Plásticas. Hoy me dirijo hacia el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un museo de arte del siglo XX y arte contemporáneo situado en Madrid. Llego a él desde la calle Santa Isabel, calle de antiguos y significativos muros. Este museo fue creado en 1992 y su edificio corresponde al antiguo Hospital Provincial de Atocha, un gran edificio de estilo neoclásico del siglo XVIII. Está situado en la llamada Zona de Atocha, mismo nombre que lleva la calle aledaña al museo, calle de Atocha, y la estación de trenes que está prácticamente enfrente, estación de Atocha. A un costado, encontraremos al Conservatorio de Música, institutos, el ilustre Colegio de Médicos de Madrid, es decir, una zona muy viva y concurrida de madrileños de todas las edades. El hospital fue diseñado por José de Hermosilla y continuado por Francesco Sabatini. En honor a este arquitecto, se le conoce como Edificio Sabatini. Soy Maite Barros, licenciada en Bellas Artes, pintora y articulista, y te invito a suscribirte a este canal, dar like y dejar tu comentario. Te convido a que te quedes, a que me acompañes, a observar y reflexionar desde las obras de la exposición Picasso, la gran transformación. Este edificio del siglo XVIII, al ser adaptado como museo, incorporó en su arquitectura interesantes torres ascensores, que pasaron a ser como el sello insigne de este centro de arte. Un diálogo audaz entre la fachada del antiguo hospital y estas torres transparentes e iluminadas, que hacen las veces de miradores de la ciudad. Hay una dinámica de movimiento y de nueva tecnología en el diseño de estas torres transparentes, y ciertamente ello enriquece y hace destacar mucho más su original arquitectura. Resulta muy atractivo y ciertamente una propuesta estética contundente, ver circular gente edificio arriba, edificio abajo, durante todo el día. Ello es una propuesta estética en sí misma, auténticamente una idea de escultura móvil, en donde los visitantes no somos conscientes que somos parte de ella. En el interior del Museo Reina Sofía, circula siempre el fantasma del hospital que fue. Sus pasillos, sus ventanas, su capacidad de ser siempre hacia adentro. Como visitantes, nunca tomamos contacto hacia afuera, más que para irnos. En este sentido, es la antítesis del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Aquí no aplica la máxima como es fuera es dentro y como es dentro es fuera. Tendríamos que inventar un nuevo dicho. Como es dentro es más adentro. Como es dentro es en las entrañas. El pequeño jardín del interior es de gran austeridad y belleza, más a una hora con sus árboles otoñales, teñidos de variadas gamas anaranjadas, y contiene tres esculturas de emblemáticos artistas del siglo XX. La obra Togui e Guín, homenaje a San Juan de la Cruz, del escultor español Eduardo Chillida. Dos cruces latinas que se abrazan. Escultura que hace referencia al abrazo místico al que alude el cántico espiritual. También vemos Pájaro lunar, escultura de bronce del artista español Joan Miró. Y Carmen, una monumental escultura móvil del escultor estadounidense Alexander Calder. Ese patio, de esencia quieta, con sus añosos árboles, se vuelve ciertamente un patio más vivo y comunicativo con las tres magníficas esculturas, y éstas nos recuerdan el quehacer artístico y espiritual del ser humano. Es un edificio con vocación de laberinto, es como un animal que engulle y los visitantes quedamos siempre atrapados en sus entrañas. Sus pasillos monótonos de infinitos y hermosos arcos nos encierran, nos llevan a una espiral eterna hacia nuestro interior. Casi no hace falta saber que aquel edificio fue un gran hospital. Aquello se percibe. Pasillos, pasillos y pasillos. Pasillos, ventanas, ventanas y ventanas. Siempre vamos circulando por un letargo de formas, sin ritmo. Es como el pausado respirar de un paciente, como la letanía de una enfermedad sin fin. Siempre mirando al patio, nunca hacia la calle. El afuera dinámico y vibrante de la ciudad no es percibido, no toma contacto con el interior del museo. Siempre caminamos hacia adentro. Esta sensación es intensa, más interesante, pues este animal que nos ha engullido nos muestra sus entrañas y en ellas encontramos obras de arte moderno, es decir, ideas contemporáneas, materializadas, en pinturas, grabados, esculturas. Allí nos perdemos, allí damos vueltas, entramos y salimos de salas con propuestas que a ratos nos extrañan y a ratos nos identificamos con ellas. La colección permanente del museo contiene la obra más emblemática de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Jean Miró. Y como no, hace años que aquí se encuentra la más conocida obra de Pablo Picasso, Guernica. Con el motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del pintor español Pablo Picasso, el Museo Reina Sofía ha organizado esta exposición con la colaboración del Museo Picasso de París. Quizás resulte curioso que en el año 2023 nos preguntemos qué tuvo de especial Picasso. ¿Por qué fue un artista innovador? ¿Qué hizo de importante? En mi opinión es una pregunta no solo necesaria, sino honesta y apropiada. Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881 y fallecido en Mugans, Francia, el 8 de abril de 1973. Se dice que fue un niño prodigio y que su primer cuadro lo hizo a los 9 años y que a los 13 ya había sido aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Su padre, José Ruiz y Blasco, fue profesor de arte y pintor e instruyó a su hijo en la pintura desde los 7 años. Artista mundialmente conocido por ser el creador junto a George Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Son muchísimas las obras mundialmente conocidas de este pintor. de Arnica, las señoritas de Viñón, Las Meninas, Sueño y Mentira de Franco, etcétera, etcétera. Pintor, escultor, ceramista, diseñador de vestuario teatral, es decir, una mente que creaba siempre y en todo material. Autor de un total aproximado de 45.000 obras. 13.500 pinturas, impresiones y grabados, 34.000 ilustraciones para libros, 300 esculturas o cerámicas. Desde esa capacidad de ser multidisciplinario, su influencia se propagó en variadas direcciones y su presencia en museos y colecciones es inmensa en el mundo entero. Hombre de relaciones humanas polémicas, de talante discutible respecto de sus parejas mujeres, hijos, familiares y más. Hoy en día, con los conocimientos que se poseen, Picasso es digno de estudio respecto de su carácter, personalidad y relación con los otros. Son muchos los términos desde la psicología y desde la psiquiatría que se le destinan, con propiedad, con conocimiento y toda razón. Más aquí, nos convoca como artista creador plástico. ¿Qué tuvo Picasso? ¿Que todo lo que hizo lo convirtió en dinero? ¿Qué tuvo Picasso para convertir cada pieza, cada obra en una novedad admirada por todos? Picasso es de los autores más falsificados del mundo. Ello hace que un Picasso auténtico tenga un precio elevadísimo. Por otro lado, es importante saber que no existe un catálogo razonado de su amplísima obra. Por tanto, no tenemos claro de la misa la mitad. Cada institución, museo o heredero, se han enfrentado duramente respecto de la propiedad y autenticidad de algunas obras. Es que tener un Picasso es un bien incalculable, justamente por estas razones que he dado. Su pintura se caracteriza por esa propuesta de formas humanas distorsionadas, algo monstruosas, andróginas y, en mi opinión, carentes de sensualidad y bondad de la piel. Más bien, de construidas y de colores monocromos. Como se dice siempre en los libros de arte moderno, Matisse es el color y Picasso la forma. Para Picasso, abro comillas, el arte no es realidad. Es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad, al menos de una realidad que no somos capaces de comprender. Cierro comillas. Esas palabras nos acercan al pensamiento del pintor malagueño y nos abren su mundo de ideas. Como se indica en la presentación de la exposición Picasso la gran transformación y como me enseñaron a mí misma en las escuelas de arte, el gran aporte, la puerta que abrió Picasso hacia un nuevo movimiento artístico, el cubismo, fue con su obra Las señoritas de Viñón. Hoy por hoy, se estima algo diferente, y eso es lo que plantea esta exposición. Es decir, esta obra no es un comienzo para el pintor español, sino el final de un proceso desarrollado durante el año 1906 y comienzos de 1907. Es decir, Las señoritas de Viñón no son un principio de un camino, sino el resultado de haber transitado por una larga senda. Un periodo de actividad artística entre París y Gossol, una localidad de Lérida. El trabajo realizado allí, como indica Eugenio Carmona, se trata de la primera aportación de Picasso a la noción plena de arte moderno. Picasso en ese periodo trabajó el desnudo, experimentando un nuevo concepto para interpretarlo y narrarlo, especialmente el desnudo masculino, algo más andrógino, parejas púberes y un desnudo femenino masculinizado. Los viajes siempre nos hacen cambiar, nos transforman, ante todo porque nos enfrentamos a nuevos otros, unos otros muy diferentes. Esto cambia códigos, cambia las ideas. Picasso es un joven andaluz que viaja a París en 1900 y que regresa en 1906 con unas vivencias de vida bohemia, de vanguardias, de relaciones muy diferentes. Se ha acodeado con coleccionistas, marchantes y, como no, con Gertrude Stein, aquella escritora estadounidense considerada pionera de la literatura modernista y coleccionista de arte moderno. Junto a su hermano, Leo Stein, compraron obras de Cezanne, Gauguin, de la Croix, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Renoir y luego, como coleccionista, dio a conocer a grandes artistas como Picasso y Matisse. Se decía de ella que coleccionaba genios más que obras maestras. Ella les distinguía desde lejos. Si entendemos quién era Gertrude Stein, entendemos entonces qué significó para Pablo Picasso que aquella mujer le respaldara y comprara su obra. Picasso se instruyó, bebió de las fuentes del greco, Korot y Cezanne, leyó de referentes culturales primitivistas. Quiero enfatizar con ello que aquel niño prodigio no se dejó estar en su talento. Buscó, viajó, leyó, bebió, tragó mucho. Y todo ello fue generando una transformación en su arte. Por ello, es interesante observar que en esta exposición, que se toma el espacio en varias salas con 120 obras, va siendo acompañada de esculturas, de las culturas europeas y africanas, formas y expresiones que, presumiblemente, Pablo Picasso observó en esos días. Cada quien puede deducir sus inferencias e influencias. La exposición nos permite ver unos primeros desnudos de Picasso, en donde el cuerpo humano aún es curvo, sutil, amigable, cercano. Desnudo, sentado, de Pablo Picasso, año 1905 Observamos a una mujer sentada, con una mirada entre tímida y lánguida. La obra contiene mucha sensibilidad en su trazo y en su mancha. Una mancha que nos da una atmósfera íntima. Una mancha que va creando volumen y nos permite observar luces, sombras, calidez. Trazos de gran certeza construyen muslos, mano, brazo, hombro. Una obra en donde figura y fondo se funden, y con ello advertimos la quietud e intimidad de una mujer a solas, desnuda, en una habitación. Comienza tímidamente a asomar la geometrización. Insisto en que tanto rostro como cuerpo emiten gran sensibilidad y ternura. Un rostro de sienas verdosos y un cuerpo anaranjado, un conjunto monocromo de gran belleza y quietud. Ese trazo magnífico que podemos ver claramente en Suite de los Salting Bankies, la comida frugal, año 1904. Picasso poseía una certeza absoluta en la línea y el trazo. Construye con rotundidad, el cuerpo humano no se le resiste. Cada línea, cada trazo en esta época permean sensibilidad y cercanía humana. En la obra Los Adolescentes, del año 1906, ya vemos esa construcción de cuerpos compactos que van abandonando las sutilezas de las luces y sombras, la sensibilidad de los volúmenes y los trazos vivaces de sus primeros desnudos. Desnudo de la jarra, de Pablo Picasso. En esta obra vemos nítidamente cómo el desnudo humano se va convirtiendo en cuerpo, es decir, en forma. Ciertamente, una forma aún redondeada, pero compacta. El cuerpo va apareciendo como una masa, donde hay menos luces y sombras. Todo se vuelve más sólido, apretado. El color sigue dialogando en figura y fondo, más la mancha predomina en los últimos planos y observamos un trazo mucho menos enérgico para definir el macizo cuerpo. Mujer peinándose, de Pablo Picasso. Esta obra es quizás la más nítida respecto del relato de la exposición, pues en ella vemos claramente la transición de un lenguaje a otro. Vemos una línea de horizonte nítida y un equilibrio simétrico, central, con forma rectangular, vertical. En la parte superior del cuerpo vemos una construcción desde las líneas, trazos y manchas. Vemos volúmenes, vemos luz y sombra. Vemos un cuerpo aún asible y tocable. Una sensibilidad carnal. Una mirada tímida, contraída y detenida en el acto de peinar una larga cabellera. Una zona de cielo sensible, con cierto orden. La parte inferior, con un lenguaje muy diferente, formas que se rigidizan, una saturación de diagonales, mayor caos y desorden. Ya no hay casi volumen. Ya no hay tonalidad, luz y sombra. Todo se vuelve plano. Ya asoma el cubismo. Decir y clarificar que el cubismo tiene su nexo más notorio, es decir, bebió de la obra de Paul Cezanne. Ello, más la mirada hacia el arte primitivo, africano, etrusco, egipcio, dan el resultado al arte cubista. Que no es, para nada, arte abstracto. En el arte cubista aún se reconoce el objeto o la realidad observada. Una realidad expresada a través de la geometrización de las formas. Muy distante, muy distante, esto, del arte abstracto, en donde el objeto o realidad observada ya no se advierten, ni distinguen. Otro cambio notorio en este periodo de reflexión, estudio y transformación de Picasso es lo que sucedió y derivó en su lenguaje respecto a las miradas. Claramente, esa revisión, ese giro a estudiar el arte primitivo, el egipcio, el etrusco, llevan a Pablo Picasso a una nueva expresión de los ojos. Es muy nítido observar de qué fuentes bebe el pintor malagueño. Busto de mujer joven, Pablo Picasso, 1906. Hemos observado y visto la sutileza y delicadeza de la línea picasiana. Esa línea se va volviendo inexistente en su nuevo lenguaje. La línea ahora asoma ruda, corta, gruesa, precisa. El desnudo humano se va volviendo cuerpo, masa, volumen compacto. Joven de Gossol, Pablo Picasso, 1906. Un sensible retrato, sensible en sus líneas, en sus trazos, en su mancha, en ese diálogo de color del rostro, donde aún vemos luz y sombra, donde vemos volúmenes. Y contrapuesto, un pañuelo, ya mucho más quebrado en sus líneas, más rígido y, por tanto, más cubista. Una camisa blanca, con unos breves trazos que aportan sombra, por tanto, volumen. Unas pocas líneas que retienen la forma. Una camisa construida en un lenguaje casi cercano a Egon Schiele, en su limpieza y en esa sensibilidad de la línea. La joven de Gossol es una obra muy nítida respecto de ese momento de Picasso, cuando, bebiendo de fuentes del pasado, busca y esboza un nuevo lenguaje en el arte del siglo XX. El desnudo, como tradición de las bellas artes, estuvo presente en la obra de Picasso, y tan presente que dejó más de 580 obras con este tema. Mas su búsqueda, su inconformidad con su ya reconocido talento, le hace beber de fuentes del pasado, y su cambio es nítido y apreciable. El desnudo humano pasa a ser masa corpórea. Para gustos, colores. Habrá quienes digan que prefería sus primeros trabajos sobre el cuerpo humano, otros opinarán lo contrario, y hay quienes dirán que lo interesante es su evolución hacia un lenguaje propio. Me resulta interesante y como tema reflexionar como un artista que es considerado niño prodigio y es aplaudido tempranamente por su talento, tuvo la capacidad de salir de aquella zona cómoda y buscar su propio lenguaje. Sabido es que un pintor pinta y un genio crea su propio lenguaje. Picasso fue capaz de bucear y beber de otras fuentes del pasado y desde allí crear un lenguaje mucho más discutido, enfrentado, rupturista e incómodo. Sin duda que con ese arte creó un lenguaje propio, el lenguaje picasiano, sin el cual su obra guernica no sería guernica. Y también es interesante observar en una sociedad donde hoy por hoy muchos seres humanos se acomodan en el presentismo como única visión válida de reflexión histórica, pues que existan artistas capaces de nutrirse de otros tiempos y validar a aquellos tiempos. Esta es para mí la conclusión más importante de esta exposición, al igual que los arquitectos que tomaron al antiguo hospital provincial de Atocha y lo respetaron sin echarlo abajo, sin modificarlo o hacerle cosmética. Es más, lo unieron a esos ascensores, esculturas, otorgando así una arquitectura de propuesta única y estéticas simbióticas. Podríamos concluir que el resultado estético del Museo Reina Sofía es el diálogo de dos momentos históricos, es el diálogo de dos épocas, es el diálogo de dos funciones tan diversas como cobijar pacientes o cobijar arte. El lenguaje picasiano se construyó desde el diálogo del pintor con otras épocas, otras culturas, otras formas y otros tiempos. El resultado está a la vista, se crece y enriquece más a una sociedad, uniendo, sumando, respetando que destruyendo. Si te ha gustado esta cápsula y quieres seguir aprendiendo de este placentero y deslumbrante viaje que es leer pintura, suscríbete a mi canal, dale like y deja tu comentario. A continuación te dejo algunas cápsulas anteriores, por si no las has visto.